Música Sean todos bienvenidos a este momento de oración donde juntos imploramos la misericordia de Dios Mírame Señor, no soy digno de que entres a mi casa Mírame Señor, tu palabra bastará para sanarme De tu cuerpo trota sangre y agua viva Vas cayendo suavemente en mi interior Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero De misericordia de nosotros y del mundo entero De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Pedimos la bendición de Dios, la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De tu cuerpo, brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón.